Gracias, en efecto un gusto saludarles compañeros, se me acompaña el licenciado Marlon Brevé, precisamente CEUTEC hoy, innovando y dando nuevas opciones a la población, lanza una nueva carrera, ¿de qué se trata? Un gusto saludarles. Sí, hoy hemos ampliado nuestra oferta académica en CEUTEC-Tegucigalpa lanzando la licenciatura en Economía. Es una licenciatura que ya se venía ofreciendo en UNITEC, pero a partir de octubre se ofrecerá en CEUTEC-Tegucigalpa y próximamente en CEUTEC-San Pedro Sula. De nuevo, CEUTEC contribuyendo a formar profesionales en áreas que son importantes para Honduras. Y esta licenciatura dura cuatro años, más de una práctica de tres meses, y tiene dos enfoques. El típico enfoque de Economía Pública y un enfoque innovador en Economía Empresarial. Hay que dar a conocer que el tema económico se está volviendo un tema interesante, donde las personas pueden tener oportunidades laborales. Sí, yo creo que en el pasado se asociaba la carrera de Economía con trabajar en el sector público, pero a partir del siglo XXI hemos visto que los economistas trabajan en el sector empresarial, en los bancos, en las ONGs, en los organismos de cooperación, en las asociaciones de desarrollo. En fin, los economistas son profesionales funcionales que pueden desempeñarse tanto en el sector público como en el sector privado, incluyendo las ONGs. ¿Y son precios accesibles todo este tipo de licenciaturas? Sí, Ceutec en las universidades sí se puede. Tiene horarios flexibles, precios cómodos, está ubicado en zonas donde se concentra la fuerza laboral y donde hay transporte público, y en Tegucigalpa estamos ubicados en Ceutec Próceres, Ceutec Centroamérica, Ceutec Prado y Ceutec en el Mall Premier. ¿Con docentes con conocimiento garantizados? Sí, Ceutec es Unitec, y entonces la calidad es la misma de Unitec, y los docentes son docentes con alta formación, con mucha experiencia y... Sociedad de Padres de Familia, y también del pueblo, que no queremos que se nos vaya el profesor, porque esto, cambio de maestro, perjudica a los niños. ¿A esta altura quieren hacer cambios de maestro? ¿Por qué razones? Pues, porque él tenía su plaza allá en el sitio, y en marzo lo pasaron para acá, y ahora se lo quieren volver a llevar. ¿Otra vez para el día del sitio? Sí, el sitio. Entonces, por eso los tomamos hoy, el centro educativo, para que él no se lo lleven. O sea, ustedes no quieren que lo muevan. No, no queremos que lo lleven, no, que se quede aquí él. No vamos a soltar durante, no nos den una respuesta, que nos dejen al profe y yo aquí. Así es, porque es injusto que hasta esta altura quieran llevárselo para otro lado, como ya va a terminar el año de estudio, y no es lógico que lo lleven. En la aldea del sitio le hacen el reclamo también a las autoridades de educación, para que no les muevan a su maestro. ¿Le están moviendo a su maestro hacia dónde? Sí, hasta a la aldea de Novagón, aquí no más cerca, pero nosotros de padres no estamos de acuerdo que nos meneen a nuestro maestro, porque es un excelente maestro y no queremos que lo meneen, y así que nosotros estamos solicitando que el maestro se quede con nosotros una, porque los niños, el aprendizaje de ellos varía también con eso que les cambian maestro a cada segundo. Entonces nosotros como padres no queremos eso. Los centros educativos que estuvieron tomados hoy en el municipio de Esparta fueron el Centro Educativo Básico Ramón Rosa, también en la aldea del sitio y también en la Escuela República de Chile. Un informe enviado desde el sector de Esparta por su corresponsal Ramón Maldonado, con imágenes de Carlos.